Hola queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González Y bueno, en el video de hoy, estoy grabando ahora, ya son las 4 y cuarto de la tarde Pero estoy grabando porque lo voy a tener que grabar en dos partes, porque este juego me hace grabar las cosas en dos partes Porque es que no, o sea, no se puede, si no, no se puede continuar Entonces nada, el juego me hace grabar todo en dos partes, así es, entonces aquí estamos empujando la carreta Y bueno, y nada, entonces en esta oportunidad les vengo a traer la clase de rizo Y después en unas horitas les haré, le grabaré de lechuza a binoculares Y ya, hoy viernes finalizamos con el capítulo número 7 Lucho lo vamos a arrancar el lunes, amores, porque no, hoy de verdad que no llegamos Así que, no llegamos, no llegamos, hay que hacer estas dos clases Entonces voy a dedicarle el día 100% a estas dos clases, ok Así que, bueno, arranquemos entonces con la lección de rizo Que a mí yo los rizos los odio Yo prefiero el lacio Pero bueno, ah Welcome to fly, Glossy Bueno, a ver si te callas Bienvenidos a la clase de vuelo Hoy aprenderemos la maniobra de rizo A sus escobas Una escoba en buen estado es más veloz Vayan a sus estaciones de mantenimiento Sí Vayan a sus estaciones de mantenimiento Siempre que... Siempre que empezar lustrando las escobas, acá, ¿vieron? Bueno, vamos entonces, pulamos Debería darle una revisada a mi escoba Y si querés que vuele mejor Oye, suelta eso Bueno Ustedes dos me dan náuseas Voy a mirar para otro lado, ¿qué querés que te diga? Voy con eso Una buena pulida puede hacer una gran diferencia Pulamos Trici, tric, 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 tr ¿Para montar la escoba? Me di cuenta de que no es necesario o sea, terminar la clase completa. ¿Dónde podré comprar un silbato como el de la señora Hooch? O sea, porque esto no es para ganar estrellas. Esto es para pasar de capítulo. Así que solamente terminar la clase. Tengan cuidado de no pisar sus túnicas o podrían caerse y morir. Pasa que si juego la clase adelanto, ¿entienden? Porque miren si yo voy a esperar tres horas, tres horas, tres horas. O sea, no. Pongan atención al viento. Podrían caerse y morir. Ah, qué lindo. Vamos con... No comas empatía. Tendrán una caída terrible si pierden la concentración hasta por un segundo. Presten atención. A ver. Es hora de que suban a sus escobas. Concéntrense para que no se lastimen. Dos. Uno. Vamos con dos. ¿Será la mejor estudiante de Hogwarts de esta generación o de todos los tiempos? De ninguna de las dos. Pero bueno. Uno pensaría que a Meruera le importa más su seguridad que estar presumiendo. Sí, sí, sí. Vemos ahí. No te vayas a caer. Bueno, lo mismo. Será mejor que preste atención si quiero acabar este año sin huesos rotos. Y yo creo que sí deberías. Bueno, ha llegado la hora de hacer pausitas y mirar videitos. Ya regreso. Bueno, y esto se los grabo porque ya ganamos la tercera estrella. Una energía, obvio. Nunca voy a rechazar una energía, aunque sea media energía, pero bueno. Debo subir en mi escoba sin caerme. Tengo que concentrarme. Ahí va. Genial. Bueno, básicamente es todo lo mismo. Resultado final, bueno, es distinto porque después hay que hacer rizo. Tomar vuelo. Tómense su tiempo para familiarizarse con su escoba. Debe haber una manera de hacer trampa para que esto sea más fácil. Ni se te ocurra. Me estoy arrepintiendo de comer ese tercer plato de sopa en el gran comedor. Y sí. Pues te va a hacer largar unos pedos que va a salir humo de tu escoba. O sea, vas a estar volando y va a salir humo, humo, humo. Sí. Así que bueno. Bien. Bueno, esperamos vos. Espera unos minutos. Unos segundos. Unos segundos. Escuché que toda la score está en peligro. ¿Por qué? Bueno. Vamos. De vuelta. Bueno. Bien. Bien. Estoy listo para volar. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Deben tener un equilibrio perfecto para volar en la escoba. Practiquen su equilibrio sin hacer maniobras complicadas. Bueno, de vuelta. Bien, bueno, eeeh... Me voy. Ah, pero vuelvo. Viene la recompensa. Moneda nada más, pura moneda. Pura moneda. Pensé que bueno, por lo menos una energía, ¿no? Nada, pura moneda. Moneda, moneda. Monedas, monedas, monedas. Vamos a venir acá. Lo estaba apretando y no agarraba. Aquí está el ojito. Menos mal, porque ayer no se presentó el ojito, ¿eh? Seis. Seis. 8 Qué hermosura. Muy bien. Obtengo 11. Banquenme que me miré un video para por lo menos tener 10 gemas. Ya regreso. Maravilloso. Bueno, listo. Con esto vamos a dar por finalizado entonces esto. Volvamos a la clase. ¿Llegaré a completar esto o no llegaré? Sí, llego. Una bruja de verdad estaría lo correcto. Observa y verás lo que una bruja puede hacer. Sí, cagada. Ahora quiero que intenten hacer un rizo. ¿Te gustaría entenderlo primero, González? Porque yo... Bueno, ahí va. ¡Wii! ¡Ah, claro! Sí, sí, sí. Se vuelve recto y se hace... Se hace como una montaña rusa, más o menos. Sí, sea una vueltita. Bueno, vamos a hacer una cosa. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Me voy a ir acá, derechuzas binoculares. No creo que llegue... No vamos a... Obviamente no lo vamos a completar todo ahora. Eso es una obviedad. Pero bueno. Vamos a ver a ver qué onda. Y según qué onda, bueno. Vamos a ver este... Cinco estrellas para probar. Tres horas. Voy a hacer las cuentas que voy a estar haciendo en tres horas. Si puedo grabar o no puedo grabar. Una, dos... Sí, sí, sí. Puedo grabar. Puedo grabar en tres horas. Así que bueno. Arranquemos. Arranquemos un pedacito. Si ya después el otro pedacito lo hacemos a la... Ahora en unas horitas. Que es cuando voy a grabar la segunda parte de todo esto. Bien. Hoy aprenderán cómo transformar una lechuza en binoculares para el teatro. El truco está en los ojos. Comenzaré con una demostración. Repitan conmigo. ¡Estrigiforma! ¡Estrigiforma! ¡Ay, qué linda la lechuza! ¡Ah, mira! ¡Ja, ja! Literal, ¿eh? Que de lechuza a binoculares. Bueno. ¿Esto sirve con cualquier tipo de lechuza? Parece que sí. Será mejor que apunte esto. Sí. Y bueno. Hasta aquí hemos llegado. ¿Ok? Así que bueno. Vamos a continuar. Ahora en unas horitas. En dos horitas vuelvo a grabar. Así que dos horas... En dos horas y media. Sí, en dos horas y media vuelvo a grabar. Así que dos horas y media vuelvo a grabar. Y ya para dos horas y media. Ah, dice 31 hoy. ¡Ja! Bueno, ya en dos horas y media. Bueno, tendré las 31 energías que dice ahí. Aunque me parece... Me parece raro. Porque tendría que ser 30. Sí. Según la lógica del juego. Pero bueno. Una más está bien. Se agradece. Así que... Bueno. Tendré las 30 barra 31 energías para ahora dentro que vuelva a grabar. Y bueno. Y ya con eso... Ya con eso creo que... Llego. Ah, o no sé si llego. Ay, no sé. Porque el tema es que... Claro. No. Porque bueno. Como ya gané las energías que se podían mirar. Y bueno. Y todo eso. Ah, a lo mejor este... Bueno. Voy a ir a la biblioteca. Voy a estudiar. Y bueno. Y ahí subo. Y gano... Gano ranas de chocolate. Y todo eso. Así que eso a lo mejor me ayuda. Pero si no me ayuda. Bueno. No sé a la mierda. Nada. Se intenta. Se intenta. Total. El lunes vamos a arrancar sí o sí el capítulo 8. A como dé lugar. Así que bueno. Nada. Espero que os haya gustado mucho el video. Si les gustó por favor no olviden de dejar su like. Dejen su like en el video. Sí. Dejen su like en el video. Y me trabé. Dejen su like en el video. Comenten a ver qué les ha parecido el video. Que yo voy a estar leyendo sus comentarios. También no olviden compartir el video por todas sus redes sociales. Así me ayudan muchísimo a difundirlo. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Porque siempre van a ser recibidos con los brazos abiertos. Y si estás suscripto o suscripta. No olviden también. Obviamente. Activar la campanilla. Así no se pierden cada vez que Lucha González sube nuevo video a su canal de YouTube. ¿Conoces a Charlie? Dijo que le encantaría conocer a un dragón algún día. Mirá vos. Así que ahora sí. Dicho y hecho todo esto. Será... ¡Hasta luego! Aiiiiii...